Tu vida va a cambiar hoy, te dicen, tu vida va a cambiar Y tu financia va a multiplicar Levanta tus manos, vengas con Ferrati, levanta tus manos, vamos, vamos Dios va a multiplicar y la opción y tu financia Quiero una persona para estar allá hermano, recibe la opción de Cristo ahora Levanta tus manos, se recibe, llena, si llena ahora Una opción fuerte Sarga, 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 sarga Rénteme ahora, oriaba Rénteme ahora, увengas con Ferrati, aleluya Rénteme ahora, levanta tus manos, abriena tus manos Rénteme США, lanus yo quiero luchar yo quiero luchar yo quiero ref체 mi guay llan 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 lach llan ¡Suscríbete al canal! ¡Cója, coja, coja! ¡Gáralo! ¡Esta es el río! ¡Esta es el río! ¡Esta es el río! ¡Venga, se lo río por favor! ¡Ay Dios mio! ¡Uy no! ¡Uy no! Vítele ahora, divíte. Vítele. ¡Gena! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!